Buenos días amiguitos, yo les voy a contar mi cuento que se llama La abuelita aventurera Y era hace una vez una viejecita que no tenía dinero para ir en avión o en camión Y entonces ella tuvo una idea, hizo un globo y tejió y tejió y tejió y en algunos días lo hizo Y después metió merienda y comida para comer y después al instante un ratoncito vino y le dijo a la abuelita ¿Puedo ir? Y la abuelita le respondió, si te portas bien como Dios manda El gato, el perro, el caballo, la cabra y el buey hicieron lo mismo y al final llegó la mosca Y como no dijo nada ni hizo permiso, cuando estaba subiendo el globo Cuando subió, la mosca se paró al medio de los animales Y después el ratoncito iba a comer un poquito de la comida y la mosca se hizo al lado del ratón A ver si pescaba algo para la mosca Entonces fue y le dijo vete de aquí El ratón le dijo a la mosca Y después le dijo vete a molestar al buey Y se fue a molestar al buey Y el buey como era tan chiquita la mosca Le pegó a la cabra Y después la cabra le molestó Y por tanta furia le pegó al caballo Y el caballo También le pegó al perro Y el perro mordió al gato Y el gato Se quedó adolorido Y después la abuelita se puso muy brava Y le dijo Ustedes prometieron Que iba a portarse como Dios manda Y no lo hicieron Y yo puedo cumplir Vender a ustedes Y ganaré mucho dinero Y me puedo ir en avión a explorar todo el mundo Y como escucharon a la abuelita decir eso Y ella lo cumple Todos construyeron un globo más grande Y amplio para poder todos estar en su lugar Y después volvieron a explorar No dad Tree Gracias.